Música 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 Esos niños tienen entre 6 y 14 años, son más de 50 y hoy presentan el resultado de muchas horas de ensayo. Forman la Orquesta de Niños de la Sinfónica de Galicia y hasta ahora actúan en el Palacio de la Ópera de Acoruña. Música Nervios y carreras antes de subirse al escenario, sin separarse de ese mejor amigo que les ha acompañado durante meses hasta el gran día. Estás nerviosa Marina. Muchísimo. Yo también. Es muy difícil lo del sostenido. Me gustan las orquestas y me gusta tocar el chelo. Me llamo Carlota. Tengo 6 años. Toco el instrumento que se llama violín. Hoy llega el momento con el que han soñado durante todo este tiempo actuar en el Palacio de la Ópera de Acoruña. Aquí demuestran que su orquesta, aunque esté formada exclusivamente por niños, no entiende de edades. Son 57. Tienen entre 6 y 14 años. Desde enero en su agenda de juegos y estudios han colado nombres tan ilustres como Haydn, Stravinsky o Händel. Música Nueve profesores les han enseñado el valor de los clásicos y les han acercado a ellos. Estos son los primeros pasos de una orquesta que es todo un ejemplo pedagógico y artístico y que puede ser solo el principio de una fulgurante carrera musical. Y de niños va la próxima película de Moncha Armendariz. Se titula No tengas miedo y nos pone delante un drama casi siempre oculto. Los abusos sexuales a menores en el entorno familiar. El viernes llega a los cines esta historia que cuenta con el apoyo de Televisión Española.